que se llama el viento, lo que el viento se ha llevado De que irse para allá, mi perencia, mi lesión Si nunca me dejé, si dañara nuestro amor Que hoy te vas con otro hombre, como si fuera así tan fácil No sabes que el tiempo, me darán de alto error Dime que hice merecer, tu falsedad y tu traición Si siempre te vi, lo mejor de nuestro amor Que hoy te vas con otro hombre, como si fuera así tan fácil Si siempre te vi, lo mejor de nuestro amor Corazón, te ha llevado el fuego Y me conmigo, a sacarte de adentro En el que hice para allá, tu indiferencia, mi lesión Si nunca me dejé, que se dañara nuestro amor Pero hoy te vas con otro hombre, como si fuera así tan fácil Y sabes que el viento, pagará un día de terror Corazón, te ha llevado el viento Y me conmigo, y me conmigo, a sacarte de adentro Y me conmigo, a sacarte de adentro Mi corazón te ha llevado al viento El viento vive como voy a saltarte de adentro De adentro De adentro De adentro Amor Muy bien, muy bien, muy bien Pues muchas gracias por hoy Muchas gracias a todos los que se invitaban Enricón Vaquero Con estos artistotas que ahorita tengo De invitados, te da mucho tiempo Que a mi Kenneth y a mi Y a mi Kenneth 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 Un abrazote para mi Kenneth Y gracias por participar